Esto ya hace mucho que tenía que haber sucedido, pero bueno, nos hubiera encantado que hagan la parte de la copa de los árboles también, pero eso hoy en Villa es casi un imposible, pero bueno, contento igual porque abren un poco para que penetre la luz durante la noche, digamos, con la iluminación que tenemos. ¿Cuándo empezaron los trabajos? ¿Hasta cuándo se extiende? Sí, mira, los trabajos hace varios días ya, porque van cortándola en paralela, en diferentes formas vienen cortando, pero... No, no, dentro de todo está quedando muy lindo, muy lindo el barrio. ¿Se está encargando el área de parques y paseos del municipio? Sí, 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 la parte de ellos. Así que ayer casualmente estuve allá, así que bueno, esperemos que no llueva y que nos dé tiempo que termine nuestro barrio. Aparte tenemos la iluminación que está completa, gracias también a los talleres eléctricos por el tema de... Hacemos un reclamo, vienen enseguida, a pesar que somos muchos barrios, pero gracias a Dios vienen enseguida los muchachos del taller eléctrico. Bueno, la iluminación tiene que ver mucho con la seguridad. ¿Cómo está hoy por hoy el barrio? Hubo, ¿no? Cuestiones bastante bravas. Sí, sí, el barrio, bueno, en ese tema de seguridad está complicado. Las bicicletas están al día, digamos, están robando. Hay una vecina casualmente acá por Catamarca, hace un par de días atrás, le cortaron la cadena, se le metieron adentro y le llevaron las dos bicicletas, así como a ella, unos cuantos también. Pero creo que eso es general en todos los barrios acá de Villa Constitución. ¿Hay delincuentes merodeando los techos? También andan en los techos, así que, bueno, andan en los techos y lamentablemente, digamos, los vecinos, dentro de todo, están actuando bien, se están acostumbrados a trabajar en conjunto, que siempre se lo digo yo en el WhatsApp, en el grupo, escuchan cualquier ruido, lo que sea, llamen al comando. Está siempre a disposición, como me lo dijo siempre Herman, que se porta de 10 con nosotros. ¿Se ve presencia policial, patrullajes? Sí, 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 se ve, se ve, se ve, pero, viste, estos, los muchachos estos, bueno, lamentablemente cuando los ven, se esconden, pero los vecinos también actúan, llaman enseguida al comando y ya no lo piensan tanto como antes, enseguida llaman. Es una forma de colaborar también, viste, entre todos, porque si no nos defendemos entre nosotros, no nos cuidamos, estamos a la lona, digamos. Mucha sustracción de bicicletas y también muchos robos a la zona comercial, ¿no? Imagino que muchos comerciantes están en vilo. Sí, sí, ahí por calle Colón, también ha habido robos a mano armada, acá en nuestro barrio también, pero, viste, yo como te dije, me parece que esto ya es general. O sea, aparte, hoy día la justicia también, o sea, la policía hace lo que puede, pero lamentablemente a las 48 horas, 72 horas, ya están todos libres otra vez. Daniel, de cambio de tema, ¿alguna obra que se esté necesitando? ¿Algún sueño como el del salón vecinal, por ejemplo? Bueno, ahora gracias a, bueno, a verte que cumplió su palabra, nos hicieron la vereda atrás de la escuela de prefectura, que está por calle San Juan, entre General López y Sarmiento, y estamos pidiendo también que muy pronto, si Dios quiere, vamos a tener también la de calle San Martín, la vereda, la van a, se va a tratar de hacer arreglar también por el tema que estamos enfrente de un predio tan lindo que han hecho ahí en las dos rutas, y la vereda de este lado, la escuela de comercio por San Martín, esté en malas condiciones, digamos. El salón vecinal, sí, es algo que el sueño nuestro, vamos en eso, estamos tratando de seguir, o sea, tenemos reuniones con Jaime y todo, y bueno, ojalá que lo tengamos a mano, creo que ya lo tendré, es más factible, pensaría que se va a dar. ¿Hay que hacer una sesión de terrenos? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Mirá, eso lo van a manejar ellos, yo no sé cómo van a ser por el tema ese, pero nosotros no queremos todos el lote, como lo dijimos, nosotros necesitamos un pedazo para tener nuestras reuniones, o sea, tener acceso también como tienen otras comisiones vecinales que tienen su salón vecinal. Las chicas trabajan a diario, ¿no?, por la limpieza y el mantenimiento del barrio. Sí, las chicas, sí, le dan a la escobillón que da miedo, gracias a Dios, tenemos gente de las cooperativas también que trabajan, que andan a la mañana, y bueno, mantenemos el barrio, está muy limpio dentro de todo, bien de iluminación, el único problema que nos queda es el tema ese de seguridad, ¿viste? Pero, como te dije hace un ratito, la gente dentro de todo se está empezando a cuidar unos a otros, por lo menos nos protegemos así. ¿Cuánto tiempo abarca tu mandato? Y me quedaría un año, y después, bueno, como te dije la vez pasada en la otra visita que hice al canal, lo está moviendo, pero creo que cada persona tiene su mandato, tiene cierto tiempo, porque esto también te cansa, te desgasta. Una comisión vecinal, como todos los presidentes de barrio, al tiempo ya te empieza a desgastar porque no es fácil. Van a seguir chicas jóvenes también que están en la vecina nuestra, calculo que se harán cargo ellas después. ¡Gracias!